Hola notichicos, mi nombre es Carlos Enrique Santamézquita, tengo 12 años y voy a ser el reportero invitado de mi clase de pintura de torbellino. Mi técnica que estoy trabajando hoy es paisaje con pintura acrílica. Estamos haciendo un paisaje con una mujer, una sombrilla y el cielo de fondo. El vestuario que yo uso para pintar es un delantal para no ensuciarme con la pintura. Aquí en la escuela usamos diferentes técnicas para pintar, que esas son pintura acrílica, lápiz, crayola, pinceles. Durante mis clases el maestro me ha enseñado el contraste, me ha enseñado la monocromía, me ha enseñado los colores primarios, que esos son azul, rojo, amarillo y de esos tres colores se obtienen los demás. Hay muchos tipos de pintura, pero el que más me gusta es los paisajes, porque me gustan, porque cuando voy para el campo me gusta ver las montañas, me gusta ver todo y me gusta dibujarlos. Me gusta pintar porque me encantó como se pinta y me llamó la atención. En mi vida personal la pintura me ayudó a ser más artístico, más habilidoso y a ser más infantil. Yo siempre practico pintura porque me gustaría ser un gran pintor en el futuro y me estoy preparando para eso. Gracias a nuestros chicos, yo fui el reportero invitado. Espero que les haya gustado mis clases de pintura. Hasta la próxima.